... Quiero hablarle a usted, señora Mirta Legrán. ¿Cómo va, señora Natacha? ¿Qué tiene para decirnos hoy? Una profunda desilusión con Mirta Legrán. Un conductor de 50 años o de 70 años, de televisión o de radio, sabe exactamente lo que va a armar. Acá no, parece que me hizo un lío, acá tengo tantas cosas. Podemos también hablar del ahorro, que nadie habla, que es acosador y abusador de menores, de pibes, pedófilos. Clarín, durísima carta de Oscar González Oro a Mirta Legrán. No puedo creer que en un programa de televisión se deje hablar graciosamente de los demás, sin ponerle un límite o exigirle pruebas al menos. ¿Qué tiene para decirnos hoy? Tanto. Estamos todos a la expectativa. No entiendo para qué sirven tantos años de trayectoria, si terminás haciendo lo que tanto criticaste. Terminás dejando hacer algo que tanto daño le hizo a tu propia familia, a la cual decís que amás. En el caso de Liliana, Liliana P., productora del Canal América, que en este momento se debe estar tomando una caja de ribotril. Lo que pasó en el programa Mirta Legrán, no sé si es patética la palabra, me parece muy grave. Me contratan una empresa para, mirá por dónde viene, para investigar al señor que en su momento trabajaba en TN como conductor, CP. No está ni mencionado. Perfecto, yo te lo menciono yo. No está bien. El programa de Mirta Legrán, del sábado pasado a la noche. Sábado a la noche, en el programa de la ciudad Mirta Legrán, se inscribió a una de las páginas más negras de la televisión argentina. Opa. ¿Era necesario jugar con fuego de esa manera? ¿Jugar con ese material radioactivo? Mirta Legrán ofreció su programa a una operación donde se dijeron una cantidad de disparates. ¿Sabían lo que hacían? También está el monologuista, el monologuista este de un monro, Enrique, humorista, que le consumía pedofilia de los chicos de combate a Leócona Nara. Así andaban muy íntimos por todos los restaurantes. A mí no me nombró, pero dijo un monologuista, se llama Enrique, nos queda mucho, mucho para hacer. Pero a mí me puso nada más que como cliente. A mí no me venga con el cuento de la inocencia, cuando ponemos en una mesa a alguien que nos dice, pedófilo, basura, porquería, y después decimos, ¿sabe qué le dije a mi productora? Hace muchos años que hago periodismo, siempre digo que tengo más años de periodista que de ser humano. Arranqué a los 17 años, le voy a cumplir 50... 57. Eso no tiene por qué pasar. Señora, eso es mentira. Eso es una porquería. ¿Qué tiene para decirnos hoy? Es una vergüenza. Hoy tenés una Mirta permísima. Yo la tenía, Mirta, como un faro de este medio. Un conductor de 50 años o de 70 años, de televisión o de radio, sabe exactamente lo que va a armar. Lo que me va a costar aceptar era, ¡ay, no sé, vino! ¿Cómo estás viviendo todo este tema de la polémica que hay con el programa de Natacha Haidt? Mal, a nivel personal, porque nunca existió la intención nuestra de hacer daño. Una tremenda expectativa se quiere lo que ponía Natacha toda la semana anterior. Voy a hacer explotar la mesa, tengo un listado, no van a poder creer los nombres que voy a dar, voy a hablar de pedofilia. O sea, a nadie le puede sorprender lo que iba a hacer Natacha en esa mesa. Iba con una lista a hablar de pedofilia. ¿Dónde está la sorpresa? No hay sorpresa. Me hago responsable de los invitados, me puedo hacer responsable siempre. Ahora, de lo que dicen, no. Vos sabés que cuando la invitás sabés que va a venir a decir eso. Yo me hago responsable de cada uno de los invitados que viene aquí. Una vez tenemos que asumir que es lo que se pone al aire. Yo tomo la responsabilidad como cabeza de producción del programa en haberle invitado. No le saco del culo a la jeringa, no le saco del culo a la jeringa. Y ni Nacho Viala, que tiene mucha experiencia, ni Mirta Legrán lo deberían haber hecho. Porque sabían que iba a ese programa a ensuciar gente sin la más mínima prueba. Ahora tienen que atenerse a estas consecuencias. Domingo de la mañana me suena el teléfono. Sí. Y era chiquita Legrán. Pero te llamó vos. Que equivocadamente pensó que era el teléfono de su productora. Equivocadamente. Quiero pensar bien. Quiero pensar que fue equivocadamente. Y ahora vemos qué nos parece. Y le envía un mensaje diciendo a esta productora. No sabe los comentarios adversos que estoy recibiendo. Algunos son terribles. Como los de recién. Pero espera, Carlos, quiero entenderlo. Tengo los chats acá porque... ¿A vos te llegaban esos mensajes? ¿Vos crees que Mirta estaba pensando que le estaba escribiendo a la productora? Yo quiero pensar que sí. Salvo que sea una productora que ha pedido Monti se haya confundido con la agenda. Yo quiero pensar que sí, Mirta, se haya confundido con la agenda. Carla Monti. Vente está, nuevamente. Y ya no fue, me llegó. Salvo que sea una productora que ha pedido Monti. Y ya no fue, me llegó. En un momento le dije... No entiendo, chiquita, de qué me está escribiendo. ¿Y la respuesta? Y la respuesta fue, me equivoqué. Carlos. Desde el punto de vista mediático se están generando estas... ...porquerías, porque no son más que porquerías. Si no hay detrás una operación de prensa e inteligencia. En base a eso también escuché mucho por ahí que se andaban de una operación. La verdad no tengo ni idea que es una operación de los servicios. Nunca traté con los servicios. No conozco a nadie de los servicios. Para mí es una mente brillante. Y para mí es una mujer preclara en este medio, en medio de la comunicación. No así al nieto. Ahora no tengo ni idea que es una operación de los servicios. Nacho Viale dice que no sabe lo que es una operación mediática. Dale, Nacho Viale. Bueno, bienvenido sea, Nacho. Que hayas pedido disculpas. Te desesperaste por el rating. Además, no te está yendo bien. Te entendemos. Nachito Viale, Cornelio Cornupeta. En su momento por Nicolás Cabré. Y yo le voy a poner venado a Nacho Viale. Y es un lindo solo nombre. El venado. El error a veces, yo creo que, no sé, si decimos, hablo yo en cabeza, pero todo el equipo. La verdad que si vos tomás los ratings, en el caso nuestro de Canal 13, son, los peores del año son Pascuas y el Día de la Madre. Y me parece que nos enfermamos por eso y nos equivocamos. Bueno, qué buen año. Muchos proyectos y, bueno, de nuevo a las giras. Sí, contento de tener contacto de vuelta con mi público, ¿no? Contacto con el público y contacto con la falopa de droga, ¿no? ¿Cómo va, señora Natacha? ¿Qué tiene para decirnos hoy? El tema de drogas está terminado para mí. Lo mismo dijiste de tu homosexualidad y, sin embargo, seguís besando nalgas masculinas. La verdad que si vos tomás los ratings, en el caso nuestro de Canal 13, son, los peores del año son Pascuas y el Día de la Madre. Y me parece que nos enfermamos por eso y nos equivocamos. Sí. Decirle a la cámara, entonces, qué se siente montar toda esa parodia de tener una familia, hijos que tu falsa señora deba haber tenido con otro hombre, y todo para hacer encubrir tu hábito de hacerte pintar la canaleta. Decíselo, por favor, a la cámara. ¿Tiene una televisión cruel? Yo creo que sí que se ha llegado a un grado de crueldad que nunca había visto. No sé si existe en otras partes del mundo. Enseguida volvemos con, vas a decir lo que necesito que digas. Como dije yo siempre, por un punto de rating se mata a la madre. Esa es una frase mía. Es horrorosa, pero es así. ¿Te vas de gira? Disculpame, te vas de gira. Sí, sí, a Colombia. ¿Y tu música funciona ya? Sí, no es la primera vez que voy. ¿Y tu ano? Digo, encontrar la misma pasión. ¿Cómo va, señora Natacha? ¿Qué tiene para decirnos hoy? 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 ¡Gracias!